... Estamos en vivo con el ingeniero Roque Benavides, el es decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Ingeniero Roque, bienvenido. Nosotros hemos estado presentes en la firma de convenio con el Gobierno Regional de Lima. Nosotros queremos que nos brinde algunas palabras de lo que se acaba de ejecutar. Ha sido muy importante, muy grata la visita de la Gobernadora Regional de Lima, la Gobernadora Vázquez, con quien hemos firmado un convenio entre su Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima y el Gobierno Regional. La verdad es que hemos conversado de los temas que tenemos en común. Para nosotros es especialmente relevante el tema de la carretera central, que la Comisión de Transportes que preside el Ingeniero Luis Vera, con toda la experiencia que él tiene, ha venido respaldando la alternativa que sale de la Chutana y llega a Pachacayo. Ha sido una oportunidad para conversar. Finalmente el Colegio de Ingenieros lo que tiene que hacer es propuestas técnicas. Eso es lo que estamos haciendo y estamos muy contentos de trabajar con la región Lima que abarca muchas provincias del Departamento de Lima. Gracias. Fueron las palabras del Ingeniero Roque Benavides, decano del Consejo Departamental de Lima. Gracias. 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 Gracias.